Viene que viernes, es una cosa delitita La bonita que es ordenada que hoy es Oye, Luzana ¿Qué vamos a comer hoy día, Pelucita? Vamos a comer pastel de chorro No te puedo creer, ¡guau! Una comida absolutamente chilena Chilena, chilena Ahí voy a traer más Más vasito ¿Cada uno tiene su vasito? Yo tengo bodellas A mi manera hay vasito Yo tengo una botella Oxidado Oxidado Claro, oxidado Oxidado ¿Qué vamos a comer ahora?